Esto le pasa a tu cuerpo cuando comes mucho sodio y cómo disminuir su consumo. La sal es una de las principales fuentes de sodio en nuestra dieta diaria. Por mucho tiempo, se ha hecho la recomendación médica sobre la importancia para nuestra salud de reducir el consumo diario de sal y sodio en general. Pero ¿cómo podría ser que algo tan pequeño como unos granos de sal de más al día puede ser tan perjudicial para nuestra salud? Se ha demostrado que consumir más de 2.300 mg de sal al día, que equivale a una cucharada sopera, puede provocar grandes problemas a largo plazo, desde una alta presión arterial y enfermedades cardíacas, hasta una mayor probabilidad a desarrollar cáncer de estómago y demencia. Pero, no te preocupes, en este video te diremos cómo identificar los signos de que tu cuerpo está recibiendo más sal de la que debe, y qué puedes hacer para disminuir y controlar su consumo diario. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Te da mucha sed. ¿Alguna vez te ha dado muchísima sed después de salir a comer en algún restaurante? Los restaurantes regularmente sirven alimentos preparados con grandes cantidades de sal. Esto es especialmente cierto en cocinas y alimentos muy condimentados, como las comidas congeladas y la comida rápida, así como los alimentos enlatados e inclusive los cereales. Sí, ese cereal nutritivo que desayunas contiene sal, que aunque no es mucha, se suma a los demás alimentos y hará que te excedas sin darte cuenta. Otro alimento que deberías reducir son las salsas preparadas o aderezos, como el ketchup, que contiene hasta 941 miligramos de sodio en tan solo una porción de 100 gramos. El punto es que todos los alimentos que contienen grandes cantidades de sal te darán mucha sed. Cuando los niveles de sal aumentan en tu flujo sanguíneo, tus riñones darán un llamado de auxilio a tu cerebro para darte la sensación de sed y así deshacerte del exceso. Por lo tanto, si después de una comida te das cuenta que tomas más agua de lo normal, quizás sea mejor evitar ese platillo o disminuir su consumo. Número 2. Sensación de estar hinchado e inflamado. Si no tomas suficiente agua, tus riñones empezarán a almacenar tanta agua como puedan, para tratar de regular el exceso de sal en tu sangre. Los efectos de esto son muy molestos y es algo que nos ha pasado a todos alguna vez en nuestras vidas. ¿Recuerdas la última vez que tus jeans o el cinturón se hacían más apretados después de comer? Pues el responsable probablemente fue el consumo de sal. También puede ocurrir un padecimiento conocido como edema, en el cual se te inflaman ciertas partes del cuerpo por la acumulación de agua. Generalmente, las partes del cuerpo que se inflaman son las piernas, rostro, rodillas y pies, pero puede suceder en cualquier parte. Un estudio realizado en Japón demostró que la ingesta excesiva de sodio está relacionada con el edema en las piernas en adultos mayores. Este mismo efecto se ha observado en otros grupos etarios. Para evitar que te ocurran estos padecimientos, lo más recomendable es tomar grandes cantidades de agua o evitar estos tipos de alimentos completamente. Número 3. Sufres dolores de cabeza frecuentes. Los dolores de cabeza por comer exceso de sal es un padecimiento común en personas con una presión arterial alta, pero también puede afectar a las personas saludables. Un estudio realizado en el 2014 encontró que de 400 personas que consumían una gran cantidad de sal, eran más propensas a tener dolores de cabeza frecuentes. Lo interesante fue que al reducir su consumo de sal, los participantes del estudio que presentaron dolores de cabeza vieron una reducción o desaparición del dolor de cabeza. Por lo tanto, si sufres de dolores de cabeza frecuentes sin ninguna razón aparente, te recomendamos revisar tu consumo diario de sodio, para ver si la sal es la culpable. Número 4. Te salen manchas rojas en la piel. Algo que no muchos saben es que el exceso de sal en la sangre puede provocar reacciones alérgicas en la piel como las producidas por el eczema, un término general para las enfermedades en la piel, donde te aparecen manchas rojas que provocan bastante picor. Investigaciones sugieren que la sal en grandes cantidades provoca la liberación de células, ciertas células inflamatorias en la sangre, provocando una respuesta como el eczema antes mencionado, así como el asma y la artritis. Número 5. Tienes mayor riesgo a sufrir cáncer de estómago. Un mayor consumo de sal es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de estómago. Los investigadores no comprenden completamente la conexión entre la sal y el cáncer, y no está claro si todos los alimentos con alto contenido de sodio tienen el mismo riesgo. El cáncer de estómago es una de las seis formas de cáncer más comunes en el mundo, y el tercero en ser el más letal, siendo el alto consumo de sal uno de los principales factores de riesgo. Aunque aún se desconoce la conexión directa que tiene la sal en el desarrollo del cáncer, se cree que sea que porque la sal aumenta el daño provocado por la bacteria Helicobacter pylori, una de las causas de cáncer de estómago conocidas. Asimismo, se piensa que las carnes y los pescados o mariscos, que se preservan en sal, tienen gran parte de la responsabilidad en desarrollar este tipo de cáncer. Número 6. Mayor riesgo de cálculos de riñón. El consumo excesivo de sal con regularidad puede hacerlo más susceptible a la formación de cálculos renales. Si padeces de cálculos renales, es posible que la sal sea la responsable, pues su consumo excesivo puede hacerte más susceptible a desarrollar estos depósitos sólidos en tus riñones. La razón se debe a que la sal promueve el almacenamiento de calcio en la orina, donde se combinan con oxalatos y el ácido úrico, para formar los cristales que conocemos como cálculos renales. Con el tiempo, los cristales van creciendo, hasta que llega a un punto en el que son tan grandes que se atascan en el tracto urinario y provocan muchísimo dolor, hasta que logran pasar. Aunado a este problema, tener mucha sal en el organismo puede aumentar las cantidades de proteínas en la orina, lo cual es un factor de riesgo importante en el desarrollo de insuficiencia renal. 7. Mayor riesgo de demencia. Los estudios en animales han demostrado que el alto contenido de sal en la dieta se asocia con neurotoxicidad, debido a un aumento de los depósitos amiloides en el cerebro. También afecta los vasos sanguíneos cerebrales y sistémicos, los cuales se han relacionado con el deterioro cognitivo y la demencia. Hallazgos más recientes en estudios con animales también han sugerido que el efecto de la sal sobre la cognición puede ocurrir a través de una vía mediada por el intestino. Una dieta alta en sodio en ratones conduce a una respuesta inmune adaptativa en el intestino, que luego reduce el flujo sanguíneo al cerebro y promueve el deterioro neurovascular y cognitivo. Un estudio realizado en el 2018 encontró que la sal puede aumentar las cantidades de un compuesto inflamatorio en nuestro cerebro, que obstaculiza el flujo de sangre, provocando demencia en animales de laboratorio. En los seres humanos, los patrones dietéticos saludables con niveles bajos de sodio, como la dieta mediterránea o dietas para detener la hipertensión, se han asociado con una mejor función cognitiva. ¿Cómo disminuir tu consumo de sodio diario? Nuestro paladar está tan acostumbrado al sodio que disminuir su consumo será un poco difícil al principio. No obstante, aquí te dejamos unas recomendaciones que te ayudarán a lograrlo, y así evitar una gran cantidad de problemas de salud peligrosos a largo plazo. Prepara tus comidas con la mitad de sal. Lo primero que tienes que hacer es cuidar el consumo de sal en tu casa, al seguir una receta. Hazla con la mitad del sodio recomendado y recoge los saleros de tu mesa para evitar la tentación de agregar más sal a tus comidas por impulso. Otra opción es no agregar nada de sal a los platos que prepares y dejar el salero en la mesa para que se sirvan al gusto, que por lo regular será mucho menos de lo que incluirías en la receta. Evita los alimentos con alto contenido de sodio. Los principales alimentos que debes evitar o por lo menos reducir su consumo son todas las comidas rápidas o comidas chatarra, como pizzas, hamburguesas, papas fritas y demás productos salados. Otros alimentos con alto contenido de sodio son los productos enlatados, aunque a estos los puedes enjuagar en agua fría y escurrir bien para quitarles el exceso de sal. Al hervirlos en agua también ayuda a quitarles el exceso de sodio en ellos. Asimismo, busca disminuir el consumo de salsas y condimentos en tu día a día, como la mayonesa, salsa ketchup, mostaza y salsa de soya. Por último, es importante que revises la etiqueta de información nutricional de cada alimento, para elegir aquellos que tengan la menor cantidad de sal posible. Busca las opciones sin sal o los sustitutos de ser posible. Ten cuidado del glutamato monosódico, que es otro condimento utilizado mundialmente, que aporta mucho sodio a nuestro organismo. Solo recuerda revisar el número de porciones o raciones que indica la etiqueta para no exceder tu consumo. En lugar de consumir salsas y productos con sal, busca alternativas para condimentar y preparar tus platillos en casa, como los cítricos, hierbas aromáticas y condimentos sin sal. También es bueno consumir alimentos frescos como frutas y verduras. Si vas a un restaurante, pide que te preparen los alimentos sin sal o con una baja cantidad de esta. De no ser posible, guarda la mitad de tu comida para comerla al otro día y así darle a tu cuerpo tiempo para digerir. La sal es un componente extremadamente importante del sabor, por lo que un poco está bien. Simplemente elija alimentos integrales con más frecuencia y agregue sal usted mismo para controlar mejor la cantidad de cada comida. Las hierbas y especias también contribuyen en gran medida a realizar el sabor de los alimentos, sin necesidad de un exceso de sal. Cada día es más fácil obtener comida con grandes cantidades de sal, azúcares y grasas saturadas. Productos que están asociados con enfermedades como la hipertensión, accidentes cerebrovasculares y cardiopatías. Reducir nuestro consumo diario de sodio solo conlleva unos cuantos pasos sencillos para cambiar nuestros hábitos, y obtendrás muchos beneficios, incluso algunos poco conocidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan… Esto le pasa a tu cuerpo cuando comes mucho sodio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.